¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando contratas a alguien que está perturbado mentalmente para hacer dibujitos para niños? ¿Sí? ¿No? Hoy vamos a destrozar aquellos recuerdos tan bonitos que tenemos de la infancia, aquellos recuerdos que tú cierras los ojos y dices Dios, esos sí que eran dibujos animados, no lo de ahora. Porque soy no binario. Bueno, vamos a ver cómo los dibujos de antes perturbaban nuestra mente. Vamos a ver cómo los dibujos de antes, sin decirlo explícitamente, perturbaban nuestros futuros recuerdos. Vamos allá. ¿Tengo miedo? Vale, primer vídeo. Nos la jugamos con la verdad. ¿Vale? Nuestros padres merecen saber lo que hacemos en las noches. Uy, cuidado, alerta, peligro. El padre está alterado, el padre tiene miedo, la madre está enfadada. ¿Qué haces en las noches con mi hija? Uy. Pelear controles. Uf. Al menos eso es mejor que la otra opción. ¡Ah! El padre sabía. El padre sabía lo que iban, ¿eh? La madre que lo parió. Claro, el padre estaba esperando la respuesta guapa, ¿eh? La respuesta de... Hostia, pues tu hija y yo... Y la madre le da... Otra opción. Le da golpecito en el pecho, claro. Pero es que, a ver, te vienen tus hijos. Ponte en situación, eres padre. Te vienen tus hijos, te dicen... Oye, papá, mamá, por la noche peleamos contra troles. ¿Y tú quieres que me lo crea? ¿Y tú quieres que me lo crea? Venga, trepa ya, trepa. Trepa ya, castigado. Y tú pa' tu casa. Niño, que qué, no tienes casa. Que son la una de la noche y estás aquí con nosotros. ¿No tienes casa o qué? Venga, pa' tu casa. Hombre, una tontería. Eso es lo que pasaría si le dices a tus padres que luchas contra troles y fueras realista. Pero no, aquí se callan, ¿eh? Vamos con el maravilloso mundo de Gamble, ¿eh? Aquí siempre hay algo. Siempre hay alguna movida turbia. A ver. Pronto, besémonos para escondernos. Funcionen las cintas de espías. No, 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 no. ¿Ya está? Muy leve, ¿no? Besémonos para escondernos. ¿Ya está? ¿Algo más? La típica escena que se dan un beso para disimular y que la policía pase por delante sin que pase nada. Entiendo el concepto, pero aquí, ¿qué hay de malo? En serio, si eres padre y has visto aquí en esta escena algo perturbador para tu hijo, háztelo mirar, ¿eh? Háztelo mirar. Ve al psicólogo, anda. Oh, Abril, mi amor, mi excelente hermanito tenía algo en el ojo, pero ya se le quitó. Amiguito, dame cinco. Sí, que vengan. ¿Aquí habéis entendido? Sí, ¿no? Claro, esto es un fuera de contexto espectacular, ¿eh? Tiene, curiosamente, al hermanito pequeño en esta parte de aquí. En esta parte, tapando el qué. Ah, ahí lo vamos a dejar a la imaginación. ¿Qué quiere disimular con el casco del hermano? Ah, y luego a la hora de chocarle los cinco, mira, ¿eh? Mira, mira, mira. Por lo que sea, se queda pegada. Por lo que sea, y ahí no hay pegamento. Ahí ya te lo digo yo, no hay pegamento. Nada, al final se despega, hace así en plan, uy, qué asco, y venga, a seguir con la vida. Eh, ¿qué ha pasado ahí? ¿Alguien lo sabe? Yo me voy a ir haciendo el tonto porque como me haga el listo. Acabó en la cárcel, acabó encerrado. Te lo digo ya. Entonces el macho se acerca a la hembra y la monta en un actúr de amor animal. Más elefantes se unen y comienza el apareamiento grupal. ¡Vamos, control! Cuentan contigo para pasar por esta vergonzosa situación. Pero no te preocupes, estas te darán energía hasta la siguiente temporada de cel. ¡Oh, más aparatos, me necesitan! Y ahora, desnudos en la isla. En este anuncio de televisión, todo mal, ¿no? ¿No es como muy directo? Que también te digo, mejor ver esto, mejor ver... Yo prefiero ver en la tele esto a muchos de los dibujos que estamos viendo en el vídeo de hoy. Que no hemos visto muchos aún. Pero yo prefiero ver dos elefantes ahí en plan... Que tiene que ser duro, ¿eh? Si el elefante de por sí es grande, ¿cómo la tienen que tener? La trompa. La trompa, gente. La trompa. Bastante duro el anuncio. Al igual no son las mejores palabras que podía utilizar. Pero bueno, bastante duro el anuncio. ¿Qué hace un hombre como tú con una mujer como ella? ¿No sabe que puede tener a alguien mejor? Oh, Richard. Siempre ha sido tan gracioso. Esto no pasa en la vida real, gente. Esto es mentira. Estas cosas no ocurren. Esto solo ocurre en los dibujos. Que te venga una señora y te diga eso. Mentira. Mentira. No existe. Y suave. Alguien pellizqueme. Debo estar soñando. ¡Oh! ¡Ay, per... Hostia, muy turbio, ¿eh? Con toda la familia delante mirando. Recordemos que era el padre de familia. El conejito de Rosa. Y toda la familia mirando en plan... ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta señora? Señora, quítese. Por favor. Que queremos comprar leche. Oh, pero es que... Hora de aventuras. En hora de aventuras. ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? Muy bien. ¿Puedes reproducirla, no? Sí, Phil. La metes aquí atrás. Muy leve, muy leve. Muy leve. ¿Puedes reproducir esto? Métemelo por detrás. Vale. Bien. Ya está. Tranquilos. Respiren. Esto ha sido como el aperitivo. Vamos con uno más fuerte. Muy puntiagudo. Muy intelectual. No. 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 ¿Cómo llegó esa... ¿Y la risa? ¿Y por qué se hace como... Uy, cómo llegó esto aquí? Se lo has puesto tú, crack. Lo pusiste tú al robot el otro día. Que yo te vi. Algunas cosas. Tengo miedo. 16 humectantes labiales. No tienes labios. No son para los labios. ¿Qué? Ni lo digas. ¿Qué? 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 ¿Qué tengo que entender aquí? 16 humectantes labiales. 16 humectantes labiales. ¿Eso qué es? Un humecedor de labios. Un rollo cacao. Como para lubricar los labios. Y claro, le dice, oye, que no tienes labios, crack. No tienes labios. No son para los labios. No son para los labios. ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es el humectante labial? ¿Dónde te vas a poner eso? Dímelo, por favor. Que si no lo sé esta noche no voy a poder dormir. Si no me lo dices, no duermo. No duermo. Hoy no duermo. ¿Qué no? Muy turbio. Demasiado. Vale, ya esta escena está rara, ¿no? Una sierra está aguantando el tronco, twerkeando un poco, haciendo un poquito de perreo. Y a ver cómo acaba. Muy turbio. Esto no es real. Esto no es real. Esto no puede ser real. Esto no puede ser real. Arroba policía. Arroba policía. Arroba policía. Arroba policía. Esto no es... No, 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 no. Es que no... No sé ni los dibujos que son. No me hago responsable de los dibujos que aparecen hoy en pantalla. Estos dibujos los han estado echando en televisión durante años. Y nadie ha dicho nada. Que nadie se altere a día de hoy. Mira qué sanos hemos salido mentalmente. Un poco perturbadas. Pero mira qué sanos que estamos. Gracias a ver los dibujos animados de antes. Los dibujos animados de ahora, de verdad. Otro clip. Otro clip. Sí, sí. Otro clip, Andoni. Ponlo, ponlo. Todos los que no quieren ir a la guerra son gays. Yo quiero guerra. Te ganamos esta. Voy a saltarme en tu cara. Vale. Ah, es Rick. Nah, pero aquí... Aquí siempre hay alguna referencia para adultos. Aquí algo siempre hay. Verá. De nuevo quiero verla otra vez. Verás. Es que ya esta escena... Pidiéndole al espejo que le ponga a algunas princesitas. De noche. En la cama. Un turbio. Y tu espejito corre video. Muéstrame a la princesa. Es turbio. Y el espejo pone cara de no. Otra vez no, por favor. Ahí ya está. Pero sale chill. Sale chill. Sale normal, gente. Sale normal. Perfecto. ¿Hay un movimiento extraño debajo de la manta? No. No, no. Esto no puede ser. Lo hay. Lo hay. Lo hay. Miramos el bar. Miramos el bar. Y tenemos movimiento. Tenemos movimiento prohibido. Perfecto. V es una arruga de la sábana que sube sola. No, no, no. Sabemos lo que hay ahí. Sabemos lo que es, gente. Sabemos lo que es. Los de Rick ya nos la intentaban colar. Poquito a poco nos la intentaban meter. Los creadores de Rick. Hay que decir que es un detalle minúsculo. Pero ahí está. Como mi detalle minúsculo. También es minúsculo, ¿vale? La tengo pequeña. ¿Algún problema? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, niños. Acaban de ver de dónde vengo. Ahora es momento de preguntarles a sus padres quién los trajo a ustedes a este mundo. Enseñan cómo se dibujó, cómo se creó este personaje. Y las palabras que suelta por la boca es, ¿veis, niños? Yo vengo de aquí. Ahora preguntadle a vuestros padres de dónde venís. Les está poniendo a todos los padres ahora mismo en jaque mate, ¿eh? Les está poniendo en tremendo compromiso. Les está poniendo contra la espada y la pared. A día de hoy yo creo que la gente ya está espabilada, ¿no? Antes, cuando era difícil acceder a internet, entiendo de qué hostia. ¿De dónde vengo, papa? De la cigüeña. Ah, vale. ¿Dónde está mi bebé? Vamos a fabricarlo ahora mismo. Pero a día de hoy, ¿quién no sabe nada? ¿Quién no sabe nada a día de hoy? Dímelo. ¿Quién? ¿Quién? Si solo hay que meterse en el Explora de Insta y aprendes biología. De verdad, de verdad te lo digo. Quien entendió, entendió. No seas condescendiente. Si tengo algo malo y no sé nada al respecto, es tu deber como mejor amigo el decírmelo. ¿Vale? Muy bien. Eres narcisista, sociópata. Leve, ¿no? Bastante leve. Simplemente es un amigo diciéndole a otro todos los defectos, que son muchos, sí. Pero es eso, un amigo diciéndole al otro los defectos que tiene. Ya está. Leve, gente. Leve. Vale, a ver, Disney. Vamos con Disney. A ver, el pato Donald, ¿eh? El pato Donald. Vale, oye, se está poniendo romántico. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Daisy le pone culo? ¿Por qué Daisy le está poniendo culo? Mira, mira, mira. No, Disney. Disney, por favor. Disney, por favor. Disney, por favor. Literal. Daisy como que no quiere abrazarle, pero le pone culo, ¿eh? No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Qué tipo de danza de apareamiento es esta? Disney, ¿qué habéis hecho? Disney, ¿perturbasteis mi infancia? Ahora solo quiero culo. Por culpa de Disney. Les podré poner una demanda a Disney porque esa escena me perturbó de pequeño y a día de hoy aún la recuerdo. Cuidado, ¿eh? Que al igual toca llamar al abogado. Al que tengo aquí colgado. Vamos a seguir viendo esto. A ver. ¿Vale? ¿Ok? ¿Un mono limpiando? Por favor, en verdad. En verdad estoy... No, no, no. Ay, no, por favor. Me hace cosquillas. Señoras, ya me limpiaron todo el cuerpo. Tal vez no. Hombre, te están limpiando de arriba abajo. Es normal que lleguen ahí. También te digo, se ríen. Se ríen cuando limpian esta parte. Se ríen cuando llegan a esta parte. ¿La tienes chiquita o qué? La tienes chiquita, ¿verdad? Grumosa, pruebe esos lindos labios. Ven acá, bebé. ¿Qué? ¿A dónde crees que vas? Listo. Ya nos besamos. ¿Qué? ¿Qué? No esperé un infinito solo para un chapuzón en la piscina. Vamos a llevar esto a lo profundo. Pero yo no sé nadar. No tengas miedo. Uf, uf, turbio. Será tu salvadito. Pobre Finel Humano. Mira la cara de... Es que Finel Humano ya tiene cara de circunstancia. Tiene cara de que está pasando todo el rato. ¿Cómo va todo? ¿Algo de esto te ayudó? ¿Por qué tiene un muñón con una flor? Y encima míralo, triste. Escucha. ¿Algo de esto te ayudó? Voy a olvidar que hiciste eso. Buenas noches. Voy a olvidar que hiciste eso. Buenas noches. ¿Tan mal te lo hizo? ¿Tan mal lo hizo la nube? Ay, Dios. Volvemos a Rick. Cuidado. Este debe ser el castillo de Lord Farquaad. Si el castillo... Es un gran complejo. Tiene forma de... ¿Y el tamaño será para compensar algún otro complejo? Nah, esto es leve. Esto es leve. Lo hemos dicho antes. Micropito. Eh, sí. ¿Es para compensar algún otro complejo el tamaño del castillo? Sí. Te lo digo ya. Sí. Poderes van más allá de tu imaginación mortal. Por ejemplo, mis ojos pueden ver a través de tu armadura. Un poco turbio el dragón. Sabemos lo que le gusta al dragoncito. ¿Y estos dibujos qué son? Ah, mi vida. Todo es maravilloso. ¿Alguna vez te he hablado sobre los pájaros y las abejas? Oigan, comporten... ¿Alguna vez te he hablado sobre los pájaros y las abejas? No lo entiendo. No entiendo la referencia. Gente, no entendí. Si alguien entendió esta referencia, que me lo diga. Pero es que soy tonto o algo. No la entendí. Vamos con el siguiente. No muy escalofriante. Es un buen montaje de un hospital. Sí, allí viene. Oye, ¿es tu mamá? Aquí viene. Espera, ¿quién viene? Oh, Yellowtail. Creo que... Oh, ya viene. Espero que suceda. Es que quiero ahora mismo quitarme los cascos e irme. ¿Eso era Gravity Falls? ¿De qué eran estos dibujos? No lo sé, pero returbios. No, no, no es Gravity Falls. Son los otros. ¿Cómo se llaman? Ah, no me sale el nombre. No me sale el nombre. Pero esta escena es returbia, ¿no? Esta escena aquí. Fueron con todo. ¿Y esto sale en horario infantil? ¿Esto es legal? Hay que llamar a la policía, ¿eh? En el vídeo de hoy acabo llamando... Acabo llamando a la policía. Sí, sí. Dexter. ¿Qué te ha querido? ¿Ya te vas a acostar, linda? Ay, la comida puede quemarse. Así que dormiré abajo. No, cuando no es eso te duele la cabeza. Cuando no es eso te duele la cabeza. El padre estaba cariñoso. Sí, sí, estaba muy cariñoso. Esa noche necesitaba mimos. Si no, no podía dormir. Y la madre poniendo excusas, ¿eh? Y el padre... Cuando no es eso te duele la cabeza. Cuando no te duele la cabeza te duele el otro. Gratitud eterna. Cuando entregue los metales, ¿qué tal si tú y yo damos una excursión privada al paraíso? ¡Epa! 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 ¡Cómo va de fuerte Flash! Le suelta el piropo máximo. Le pone como carita de... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Crees que te meta una hostia ahora mismo? Y dice... ¡Le gusto! ¡Ole él! ¡Ole él! ¡Ole sus huevos! ¡Le gusto! ¡Le gusto! Le acaba de tirar una miradita asesina. ¿Le gusto, verdad? ¿Le gusto? Verás tú. ¿Sabes cómo se usa esa cosa? ¿Nunchakus de uranio? Mis nenas no se han quejado hasta el momento. ¿Tus nenas? Va con todo el pato, ¿eh? El pato ese va con todo, ¿eh? Bob Esponja también tiene. También tiene referencias. Turbio, pero no. Está muy sutil. Está bien colado. Está muy bien colado. Me gusta. Me gusta. Ya no corras, por favor. Mejor baila. ¿Bailar? Sí, bailar. Quiero verte bailar. Oh, está bien. Son 50 dólares extra. La entendí. La entendí, gente. Se entendió, ¿verdad? No hace falta llamar al traductor. Se entendió la frase, ¿verdad? Hostia, cómo van de fuertes los de Dexter, ¿eh? ¿Y este crossover qué es? Batman vendándole los ojos a Shaggy. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Cuando lleguemos a la Baticueva, ¿me regaló un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Hostia, que Batman diga un poquito de batileche. Que Batman diga batileche y galletitas. Peligro, ¿eh? No quiero pasar ninguna noche en la guarida de Batman, ¿eh? Tengo un poco de miedo. Si Batman te ofrece batileche, ¿tú aceptas o no? Pregunta seria. Si tú estás por la calle caminando, de repente aparece Batman y te dice Ey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres un poquito de batileche? ¿Tú aceptas? Yo no, ¿eh? Yo no. Al igual es leche normalita y aquí no ha pasado nada. Pero por lo que pueda pasar, no quiero batileche. Batman, gracias. De verdad, muy amable. No quiero de tu batileche. Y nada, gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que vuestra infancia esté bien. La mía ya he visto que no. Viendo los dibujos que veía, ya sé que no. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, recomendadle este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo, a vuestras amigas. Adiós. En la nueva casa no tengo tazas, ¿vale? Por eso me bebo el altavoz estos días. Cuando tenga taza, ya me beberé la taza. Tranquilos. ¡Suscríbete al canal!